dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal una persona puede morir y puede enfermar gravemente si siente que es víctima de un trabajo de vudú la respuesta es sí más allá de que el trabajo de vudú sea real o no real porque no voy a hablar de eso en este vídeo sólo por creerse uno víctima del vudú pueden empezar a producirse síntomas desde nuestro inconsciente producimos síntomas que van a empezar a afectar nuestra salud entonces se va a despertar el miedo que el miedo es una energía muy poderosa y el mismo miedo va a ser tan poderoso que va a producir pesadillas por la noche va a producir la sensación de que hay una presencia rara en nuestro ambiente habitual vamos a empezar a pensar porque nos ponemos ansiosos vamos a caer en el desespero vamos a empezar a pensar que somos víctimas del vudú entonces vamos a enfermar gravemente puede ser que vayamos a morir se van a enfermar nuestros familiares nuestros hijos energéticamente todo todo va a estar mal todo ya está mal ya mismo todo está mal están las entidades del vudú presente en mi campo energético en mi familia en mi hogar entonces con todo esto que te decís a ti mismo y más si vos estás viendo vídeos de síntomas de víctimas del vudú vos te estás programando y reforzando constantemente la programación mental y eso va a afectar a tu campo energético entonces no sería extraño que vos te enfermes y cuando vos te enfermes vas a decir esto es por vudú Rodrigo y ahí vas a reafirmar más te vas a programar más y más cosas negativas te van a pasar y puede ser que termines gravemente enfermo o puede ser que te mueras porque uno a veces se provoca por ignorancia la propia muerte porque si vos crees que vas a morir de un momento a otro probablemente te mueras probablemente te salves probablemente busques un sanador y te sane entonces la mente es una gran herramienta mágica nosotros somos los creadores de nuestra realidad si vos creas una realidad en este momento diciendo lo siguiente no yo soy víctima de vudú y le pones tu corazón y le pones tu creencia y le pones tu energía a eso que vos te repetís simplemente porque te lo dijeron porque lo crees seguramente vas a empezar a sentir síntomas que pueden ser muy graves o no tan graves pero es que si es vudú de verdad Rodrigo si es que es vudú de verdad hay que buscar soluciones hay que buscar soluciones pero la mejor solución es elevar el campo vibracional elevarse uno mismo en el caso de que uno pueda entender en profundidad esto que explico si no vas a tener que buscar un talismán, una limpieza mágica que opera en ese mismo nivel elemental de tercera dimensión en donde tú estás porque si no haces eso, tu propio miedo interior, tu propio desespero vos te programas todo el tiempo al repetirte todas las cosas malas que te van a pasar entonces ya te están pasando y cada vez te van a pasar peor claro, tenés que buscar ayuda para limpiarte si vos ves las cosas en un nivel más básico en el nivel más profundo uno es el talismán de uno mismo sea vudú de verdad o no vudú o sea que te está asustando un brujo sea como sea o sean las dos cosas te está asustando un brujo manipulándote con el chantaje del vudú y a su vez te han hecho vudú real todo eso te va a afectar si tú estás en un punto de vibración bajo si tú entiendes que tú eres luz, que tú eres energía y que tú elevas tu frecuencia no te va a afectar sale todo esto de tu canal energético porque tu canal energético está en otro lado si no podés entender esto tenés que buscar a alguien que haga una limpieza te dé un talismán, una protección y todo va a estar bien pero te estás comiendo la cabeza pensando negativamente terminás manifestando que ocurren síntomas en tu cuerpo físico en tu entorno y cuando pasen las cosas malas vas a decir Rodrigo, he choqué el auto todos los aparatos electrónicos funcionan mal es que tu energía está desequilibrada y estás provocando todo eso sin darte cuenta porque no estás en un estado vibratorio armonioso pero puede ser que el brujo vudú o el bokor o la bruja vudú abrió un portal y todas estas energías están sobre mí ok, siempre la respuesta es elevar la vibración de uno mismo entonces todo esto se te va a despegar pero hay que entender que esa limpieza profunda viene de uno si uno siente que no puede, busca ayuda que es muy humano pedir ayuda cuando uno no puede resolver un problema no tiene nada de malo eso pero por su gestión, por programación como prefiero decirle yo nos podemos enfermar gravemente podemos tener toda clase de síntomas oscuros podemos hasta morir pero también si nos empezamos a programar de manera positiva perdón, de manera luminosa empezamos a despertar la divinidad que hay dentro nuestro nos podemos sanar podemos volver a la vida podemos volver a un punto de vibración como nunca antes tuvimos poderoso, amoroso en equilibrio yo no pretendo con este video resolver todos los problemas de todas las personas que vean este video y que tengan un problema con alguien del vudú o con un ritual o con que les dijo un brujo sino esto es para ayudar a pensar sobre qué cosa uno tiene que hacer hay que pensar primero porque la programación negativa viene a uno porque uno la convoca porque uno no está consciente voy a decir lo tenemos que hacer